Hola muy buenos amigos, es Flogar, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Avisal Y vamos a continuar, el otro día nos hicimos el primer gimnasio de tipo roca Y vamos a continuar avanzando por las siguientes rutas Hace una vez dicho esto, vamos con el vídeo Bueno ya estamos en el vídeo, vamos a continuar Y quería salir para ir a por el Pokémon que me faltaba de la cueva Pero pues hay evento, así que Y papá, ya es hora de que alguien ponga orden en todo este desastre ¡Pum! Ahí lo llevas Ey, coba todo Flogar, a eso que luces una medalla de gimnasio Me pierdes el tiempo, ¿eh? En eso has salido tu padre, yo tampoco he estado perdiendo el tiempo Ven, que te quiero enseñar algo Ese marito todo está brillante, está causando destrozos por todas partes Tira rocas a diesto y siniesto por rutas y ciudades Pero tu padre tiene un cerebro brillante y ha ideado un invento revolucionario El martillo y megatón Aquí tienes uno, vale, martillito para romper rocas Utilizarlo es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es acercarte a una de estas rocas Y interactuar con ellas para destrozarlas Está hecho con un material muy duro, así que puedes usarlo las veces que quieras Con este objeto puedes destruir rocas agritadas Romper muros agritados y aplastar botones que activan mecanismos La idea de hacer un sueño que tuve ayer, ¿no es genial? En fin, voy a patentar este martillo para ganar algo de dinero Tú sigas así, que lo estás haciendo fenomenal Vale, pues Nos piramos Y no voy a volver, o sea, ya sabéis que lo dije Que íbamos a hacer Lo de capturar el Pokémon que nos faltaba El roca en la cueva, pero es que no voy a estar aquí Como 25 minutos hasta que lo pueda capturar Vale, aquí tenemos Nada Blooper el único del agua A ver, es que no tenemos para capturar el agua Ojalá pudiera cruzar el lago Estoy seguro de que hay algo al otro lado Tengo los Pokémon, vale, tengo los Pokémon pochos Voy a curarlos Y ya digo, nos falta un Pokémon por capturar El Pokémon de tipo roca de la cueva del otro lado Pero es lo que hay, es lo que tenemos Así que vamos a ir con lo que hay Y para antes Es que si no me como medio episodio Intentando capturar el Pokémon ese de roca Así que vamos a seguir avanzando A ver si pillamos una caña pronto Podemos pillar al Blooper Porque aquí ya no hay nada Ya está A no ser que haya regionales Que me extraña El resto, el molino parado Me vas a venir de perlas Para fortalecer a mis Pokémon Estoy pocho, estoy muy pocho De poques Bastante pochete Tengo dos plantas Y ya digo, no, muy bien A ver si Roblet evoluciona pronto relativamente Nivel 16, supongo Por ahí Suelen evolucionar esos niveles Así que espero que tal Vale, los molinos no churruscan Y aquí no hay nada absolutamente Vale, ya digo, no voy a Nada No voy a capturar nada Porque no hay nada regional Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Peck Pecker Peckermon Entonces Voy a ver aquí por aquí Porque había un objeto Y lo quiero pillar A no ser que haya algún regional Que no sepa Que no creo Porque en principio Los Pokémon raros son los de Los de Nintendo Los del Mario Son 200 trillones de tirogues 200 trillones de tirogues Vale, aquí está el objeto Que es Un Pico afilado Pues ya está Y así hacemos Mapupita Con el tornado Booster Vale, hay que pillar a Booster Y a Blooper en su futuro Vale, a Booster No lo tenemos Esta mochera es más grande que yo Booster no lo tenemos creo Y será un bicho Booster Ahí está Vamos con tornado Ataqueala Super efectivo Macho polvo, eh Hay que pillarlo Es rápido Booster, eh Hay que pillarlo Para Para capturarlo Que fuerte Gracias Voy a capturar a ese bicho Eh Tengo 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 Vale, no tengo Para curar Aquí no hay nada Venga Bogo de estar Ahí está Salme Me va a reventar Vamos a intentar Soy gilipollas Verás hasta que me salga ahora Verás hasta que me salga ahora El Booster Ya veréis Bueno, está en segundo Como de salida De Pero verás Como me ha sido la primera Y era por haber Darlo Por haberle dado a huir Sin querer Me va a parecer Pasó mañana A la verga Rowlet Voy mal Voy mal Voy mal así A este O sea Capturando solo Pokémones Regionales Voy pocho Voy pocho Pero bueno Es lo que hay Es lo que nos hemos metido Y es lo que vamos a A quedarnos Vale Otra ruta Hay cueva Que no sé para qué Lo dicho No me aparece el dicho ya En la vida Y me van a matar Bueno, pues nada Chicos Vamos con encanto Vamos a bajarle bastante El ataque Y vamos por Con voz cautivadora De especial A ver qué tal Vale Buen crítico Y otro crítico Y otro crítico Tres críticos seguidos Mío, tuyo, mío, tuyo Tuyo, mío Vale Ese me pega Y por ahí abajo hay algo Lo he visto Entonces quiero volver a curar Quiero volver para curar Pero claro Tengo que volver muy atrás Pero es que es lo que hay Tengo que pegar con la de la bicicleta Y quiero capturar al bicho ese Que Se me acaba de escapar A lo tonto Porque era llame de Pokémon Y sin querer le he dado A huir Soy así de Despabilado ¿Dónde estaba el tercer Pokémon, macho? Aquí Vale, ya digo Tres Pokémon Muy mal, ¿eh? Debería de levearlo bastante Debería de subirlo más de nivel Pero en principio Se va a quedar así Vale, he visto de aquí todo Vamos por el bichete Solo te pido Que me salgas Voy a ir con Con ti Con Propater Voy a quitar aquí más rocas Ahí está Vamos Tengo que ir por abajo Voy a aprovechar A ir por abajo Que vayan saliendo Los salvajes que quieran salir Ya ves uno de ellos Es el bichete Por favor ¿Por qué no puedo escapar de esto? ¿Por qué no puedo escapar del malito Wizzle, tío? Es que Bomba Sónica me pone fino Me pone fino filipino C de paso, tío Pero esos ataques ¿Qué es esos ataques? Polvo de energía Por favor Tío, no puedo escapar de nadie 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 Tío, por favor Necesito el bicho O sea, ya Que me ha sido la primera Y es que ¿Cómo lo he dicho, tío? Y no me va a volver a salir Me está vacilando el jueguito Me está vacilando el jueguito Gracias Bugestar Venga, un placaje Corte fuera Me va a reventar Lo sé Era más Y luego más Con Rowlet Así que espero que se pueda capturar Con la Superbola Si no, me va a matar a Rowlet Es acojonante, tío Es acongonante Tengo Pokémon Cacas Sinceramente Es que tenía que haber pillado Al Roca Pero es que ya digo No he podido Y es que me falta Pillar al Roca Y aquí al bicho Pero bueno Es lo que hay Lo que tenemos Y necesito capturarlo Necesito capturar Más gente Más Pokémon No tengo yo nada Nada decente Aparte es que parece Que los Pokémon salvajes Son el triple de mejor Que los míos No sé qué pasa Los tengo bastante pochos Eso que están al 13 Son cuatro niveles más Es que es muchísimo nivel Y ahora sí se la pela ¿Sabes? Venga, Bugestar Por favor Sorpresa tarde ya Vale, sorpresa Ataqueala No está mal Y corte furia Gracias Bugestar Te has capturado Bicho volador Nos ponemos mote ¿Qué tal estás? Bugestar Alocada Bueno, ataque especial Malo, defensa especial Respondón Tío, pero es que de verdad O sea, tiene todo físico Y me sale Buen ataque especial Igual Vaya cacafuti Vaya cacafuti Vale, quiero Quiero pasar por la cueva ¿No? Tenemos una cueva aquí Cueva Ecuador Tuak Vale, aquí está Tuak Ahí lo llevas Vámonos Gracias Vale, pues podemos Pillar a Tuak También Y aquí me ha sido La primera Menos mal Venga, Superbowl La captura tengo Por favor Gracias Vale, tenemos a Tuak Grande No ¿Qué tal ha salido? La naturaleza alegre Vale, bueno en velocidad Malo ataque especial Me vale Me vale Doble golpe Malicioso Y foco Energía Me vale Me vale Los stats Vale, ahora lo que quería Es tirarme un Repelent Para que me dejen en paz A ti también te han pasado Las cuevas Vale, estoy en la misma cueva Que en la otra Pero no Debería cambiar Voy a cambiar a A DayZ Bueno, ahí esa habilidad Vale, voy a cambiar A DayZ Posiblemente Aquí Al primero Al principio Porque es planta Y se va a tanquear bien Todo Sin embargo Mi starter El regulador Me jode la vida Me hace bastante pupitar Vale, gracias Bien DayZ Bien hecho Subimos al 13 Y tu acá Al 15 ¿Has subido? Al 9 Calla Vale Bugstar Nada Taca, 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 taca Venga, vamos a mover aquí Voy a Tengo un repelente Creo, solo Dos Cien pasos Vale, aquí hay nada He bajado Para nada Qué remedio Vale, no hay nada Ni objetos Y aquí creo que estaba Para salir, imagino Al puente Imagino que por ahí Salimos al puente Que había un objeto Por ahí Y aquí que hay Otro trainer Claro, pero quiero saber La montaña Es un lugar para novatos A veces es necesario Tener algún objeto Que te ayude a superar obstáculos Romper rocas agrietadas Mover rocas pesadas Escalar muros rocosos La montaña plantea Multitud de desafíos Vale, imagino que aquí puedo A escalar Quiero bajar al otro lado Porque había un objeto Y aquí también hay otro Tres superbolas Bueno Ni tan mal No consigo escapar De estos bichos No puedo escapar, tío Sorpresa tarde Y tornado Vale, Rol Necesito que subas O sea, que evoluciones Y que aprendas algo Que no sea tornado Ni follaje Que estás al 14 Que estás al 14, tipo Ya tú sabes Vale, por aquí bien Bam, bam, bam Y aquí tenemos Objetito Y pelea Vamos a sacar a Rowlet Menudas vistas Eh 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 Cagada Tengo nada de roca con Tuak Joder, me hace un crítico Tío, ya vale Pulimento Aprende Vale, este es bicho roca Asco, pedrada Mira, como con patas Tío, de verdad Pero que ataques Tienen estos Pokémon A nivel 10, eh Es acojonante Bueno, pues nada, chico A tu ritmito, eh Acojonante, tío El diable con pedrada A nivel 10 Y haciéndome 4 o 5 Todo el rato Vale, voy a levear Tío Me da igual No sé a qué nivel está el gimnasio Pero aquí hay que levear Como un animal No tengo ¿No hay caramelos raros? No, no Vale, pues no No se puede levear ¿Bustard puedo aprender algo Que me falte? Nada Y ya está ¡Va, guarrería! Eh, tengo Tumar rocas Vale No puedo O sea, un Pokémon roca Y no puedo aprender Tumar rocas Tócate los huevos Pero así A dos manos Tacata Vale, pues nada Vamos con lo que vamos No tengo caramelos No puedo levear No puedo Poner ataque de roca Uno de roca Voy pocho, eh Claro, la cosa es que Me ha revenido Tengo que cruzar la cueva Otra vez Para pillarme El objeto ese, tío Que creo que no lo he cogido Aparte me he dejado Por ahí arriba Es que quema más huevos Y nada Aparece el toque Aquí como si Vamos Doscientas millones de veces A ver Creo recordar Que había Un objeto por ahí Tú déjame en paz Tío, ya Déjame en paz Vete por ahí O sea, no quiero verte Voy a pedir el objeto Irme y seguir avanzando En mi historia Tranquilamente Que me dejen en paz Para una superpoción ¿Sabes? Para una maldita Superpoción Qué asco De verdad Vale, pues salimos De la cueva O sea, es que no Salimos de la cueva Vol... No puedo tirarme por aquí, ¿no? Y vamos a ver Qué hay en el camino ese O sea La siguiente ciudad Tío, pero como pute Me ha suyo Y hay que quitar Claro, Bomba Sónica Quita 20 todo el rato Es que no Igual que Furia Dragón Esas cosas No se puede poner Un Pokémon De primeros niveles O sea, Furia Dragón Que quita 40 100% Bomba Sónica Quita 20 Si no Si mal no me equivoco Es que no se puede Mis Pokémon son Una Shit Venga, va Pam, 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 pam Vámonos De aquí Por favor Déjenme en paz Quiero ir a la siguiente ciudad Tranquilamente Aquí Vale, no hay nada Treparrocas no tengo Y tú eres curación Venga, por favor Gracias Y aquí pelea ¿Cómo demonios puedes liar De tantas veces Interpretando un mapa? ¿Pero te has visto esto? Esta rueda tiene mil caminos Ya no sé si vamos Hacia el este o hacia el oeste Pues como nos retrasemos más Nos van a partir la cara Ya sabes cómo se las Gasta Cofagio Mira, no te suena de algo Por supuesto Todo está más sencillo de cuadar No estás siguiendo O algo así Quizá pecamos de confiados Pero sabes en qué dirección Está la fortaleza celeste Creo que el mapa no indica eso Claro, de repente Sabes interpretar el mapa, ¿no? Que te es por tu ayuda Estoy segura de que nos volveremos a ver Lo mismo, digo Vale, has hecho todo el lío Le he dicho que al norte No sé ni dónde está Me ha inventado Bastante, la verdad No tengo ni la menor idea Dónde está el castillo Más superbolas No me deja escapar el Boogstar, tío Es súper rápido, ¿o qué? No he visto los stats del bicho, creo O sí, los he visto Tiene 21 velocidad Con lo cual tiene más velocidad que nadie A nivel 9 Bueno, este no está mal El Rocas El Rocas no está mal del todo Quiero ver que me ha dejado por aquí la ruta Porque es ruta Es ruta 3, ¿eh? Todo el rato Ruta 3 Infinitamente larga Venga, poquito a poco Vamos Consiguiendo niveles Pokémonitos Nivel 15 de Starter Muy bien El resto Que siga subiendo Venga, Tuak Aprenden rocas Tuak Vengo desde Zino Y quiero comprobar Cómo son los entrenadores de Celestia Que le he dicho No hay carámeros raros Por ningún lado O por aquí Venga, la venganza Te la vas a comer Bunear Y no tengo nada De lucha Quita más tornado Follaje Quita más tornado Porque tengo el pico afilado Y hago más púa Por eso Evoluciona ya, Rowlet Por favor, tío Necesito ataque rápido Bugstar Vale Vale Rowlet Tiene que evolucionar ya Necesito una evolución Para que haya algo más Poderoso Estoy pochi pochi Vale Por aquí Tiene Uf Tendría que comprar 400 Repelentes Para que me dejen en paz Vale Hay objeto aquí Que se pilla por Este lado Sabiendo que me los cargo De un golpe Ya, bueno Saco el doble de niveles Yo no sé si me tiro ahí Voy a encontrar algo Creo que no No ha aparecido verlo Rowlet grande Muy buen objeto Vale Echamos un objeto Por aquí arriba Por lo menos Hemos pillado buenos objetos Super poti Venga, vale La re grande Otra ruta 3 ¿Cuánto dura la ruta 3, tío? Todo el rato Pero, o sea Bueno, estas como Ey, Flogara ¿Cómo va todo? Vaya Eso que reluces la medalla pico Yo también me hice con ella Hace no mucho tiempo Lo que significa Que somos más o menos Igual de fuertes Digo yo que habrá que averiguar Quien es más fuerte De los dos por ahora, ¿no? Vamos allá Vale, vela con Arcayo Empezamos mal Roquiría el 15 Ah, pero no es que me mate Pero con un encanto Metido por el cuerpo Vale, el problema es que Claro, todo lo Afil agarra Es más, va a hacer poco daño Voy a tirar el pulimento Para subirme la velocidad Foco energía Vale, pulimento Foco energía Y doble golpe Que hace dos golpes Y metemos un crítico Vale, me hace poco Perfecto Ahí esté Así por lo menos Podemos meter un critiquillo De los dos golpes Parece maravilloso Bien, tuak Si no me saca ninguno de agua Ahora O planta Podemos seguir Bueno Tenemos que absorber Más la raíz Que debería hacerle Muchísimo Más Daño Pero muchísimo Y no le hace Ni el cagado Ah, que absorbe también Es un zurullo Pero tiene la re grande Que yo no sé si sea re grande Es que Hago más daño O que recupero más vida De lo que chupo Porque siempre tengo ahí la duda No está mal Creo que en un futuro Seremos aún mejores rivales Por cierto También te has cruzado Con unos tipos vestidos de negro Están muy desorientados Me ha parecido escucharles Que se dirigirán A Fortaleza Celeste Justo aquí al lado Pues abordar Zeus Es el grito del mismo Pokémon Que fascina la inauguración De los Juegos Celestes Parece que se dirige A la Fortaleza Celeste Es nuestra oportunidad De cazarle De una vez por todas Vamos No hay tiempo que perder Vale, como 200 trinones de rocas Por todo el camino Quiero ver Quiero ver esto Tenemos que pillar objetos De lo que sea Voy a Zonlan Bueno 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 Pues llegamos a Fortaleza Celeste Así que vamos a dejar Aquel episodio Y mañana Continuamos Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos recorrido la ruta 3 Pelado con Arcayo Y hemos llegado A la Fortaleza Celeste Donde mañana Veremos que ocurre Así que muy parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que les agradece mucho Comentenme lo que os ha parecido Compartid el vídeo con todos vuestros amigos No se olviden de la campanita Para hacer notificaciones Si os ha gustado un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Abismal ¡Chao!